Es cierto eso que dicen de que el amor de tu vida puede aparecer cuando menos lo esperas, justo cuando creía que ya nunca tendría a nadie especial, me encontré contigo, de casualidad, sin ni siquiera pretenderlo, el destino es algo simplemente maravilloso. Música Déjame decirte cuánto te amo, que eres lo más lindo que a mi vida ha llegado, tú me rescataste del neoprachio, orientaste a un pescador en mar abierto, y caíste como lluvia en el desierto. Tú escalmaste esa sed que en mi abundaba, tú fuiste la llave de aquel tofre, donde estaba mi felicidad guardada. Tú, me llenas de alegría, tú, implementas mi vida, tú, eres la luz que a un viento nos cuida, que me cubre de pies a la cabeza. Tú, llegaste para liberar, un esclavo de la soledad, que nunca imaginó que un ángel salvaría su vida y le traía su libertad. Tú, salmaste mi reputación, por fin ya me he graduado de la escuela de la soltería y tú has sido mi maestra. Gracias mi amor, por ser tan buena y estar, y estar conmigo en los momentos más felices de mi vida. Tú eres la luz de un nuevo día. La que da sentido a mi vida, y pusiste en bandeja de oro, todos tus encantos, tu mayor tesoro. Fuiste el alimento de un moribundo, pues saciaste mi hambre, cambiaste mi mundo. Tú, eres la dueña de mi amor, dueña de mi corazón, eres la dulce miel que ha quitado el sabor amargo y endulzó mi vida. Tú, llegaste para liberar, un esclavo de la soledad, que había perdido la esperanza de encontrar en su camino a alguien tan especial. Tú, salmaste mi reputación, por fin ya me he graduado de la escuela de la soltería y tú has sido mi maestra. Gracias por ser tan buena, mi eterna compañera. Tú, gracias por ser tan buena, tú, mi eterna compañera.